El secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra López, compareció este lunes 9 de diciembre del año en curso ante el Pleno de la 62ª Legislatura Local de Oaxaca como parte de los requerimientos institucionales que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas sobre el trabajo y administración de los recursos de las dependencias que representan. Durante la comparecencia destacó que la inversión privada llegó a los 12.265 millones de pesos para el año 2012. Además destacó que la construcción de 3.600 obras hechas hasta el día de hoy benefician a poco más de 3.3 millones de habitantes en 401 municipios de la entidad. El 91% de las obras del presente año son ejecutadas por empresas oaxaqueñas con una inversión de 5.970 millones de pesos. Entre el año 2011 y 2013, la inversión en infraestructura social y básica aplicada por CINFRA y ejecutoras asciende a 9.642 obras con un presupuesto de 13.952 millones de pesos. Lo anterior en el ramo de caminos y carreteras, electrificación, agua, saneamiento, medio ambiente, vivienda, tenencia de la tierra, espacios educativos, patrimonio edificado, ordenamiento territorial, más los proyectos estratégicos en infraestructura urbana, deportiva y penitenciaria. Diputadas y diputados, funcionarios federales, estatales y municipales, dirigentes empresariales y gremiales, académicos, representantes de los medios de comunicación, que asumamos esta responsabilidad y trabajemos en torno a este reto. Vayamos juntos por Oaxaca. El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se enfoca a reducir la pobreza y marginación, crear mejores y mayores oportunidades para el desarrollo humano y en general a generar condiciones de bienestar para todas y todos los oaxaqueños. La construcción de las infraestructuras básica, social y productiva ha demostrado contribuir importantemente a esos y otros objetivos, puesto que genera empleo, reactiva la economía local, mejora la calidad de vida de las familias y brinda mejores oportunidades para el desarrollo personal, permite la competitividad de las regiones, atrayendo y reteniendo inversiones y talento humano. Al finalizar, Salvatierra López hizo un compromiso de continuar trabajando, mantener el apoyo a empresas oaxaqueñas con la calidad de obras, la sustentabilidad y con los representantes de la sociedad civil organizada a seguir promoviendo la participación de estas instancias en la ejecución de proyectos. Me comprometo a promover que las dependencias y entidades ejecutoras de este sector, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría, continúen ofreciendo la necesaria asesoría a los municipios que desean hacer más eficiente y transparente sus procesos licitatorios, de modo que en breve tiempo se eliminen los vicios y errores que se presentan durante los procesos de licitación y contratación. Compromiso por mantener el apoyo a las empresas oaxaqueñas. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.